Ahora seguimos en desayunos informales, nos queda una charla por delante. La Asociación Latinoamericana de Internet expresó preocupación por estos dos artículos del proyecto de rendición de cuentas que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, que se encuentra a estudio en el Senado. Entienden que estos dos artículos carecen de definiciones, estamos hablando de dos artículos que también generaron preocupación en la plataforma Spotify que amenaza con irse del país se entiende desde Spotify que esto podría generar que tengan que pagar dos veces por la misma música. Estamos hablando de los pagos y el reconocimiento del derecho de los intérpretes. Vamos a estar conversando de esto, vamos a estar hablando de esto con Raúl Echeverría, el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet. Bienvenido, ¿cómo te va Raúl? Muchas gracias, muy bien. Bienvenido, buenos días. Empecemos explicando qué es Alay, que es la Asociación Latinoamericana de Internet y qué tiene que ver en esta discusión de la rendición de cuentas, Spotify, los intérpretes, la Cámara Uruguaya del disco, hay un montón de actores que están envueltos en esta discusión. Bueno, muchas gracias por la invitación. La Asociación Latinoamericana de Internet, Alay, es una organización regional que reúne a empresas de Internet, lo que llamamos habitualmente plataformas de diverso tipo, las más conocidas a nivel global como Amazon, Google, Twitter, Meta y otras más específicas, Airbnb, Expedia y muchas también de América Latina, originarias de América Latina, como Mercado Libre, Rappi, Despegar y otras. O sea que las representa, digamos, acá vamos a escuchar la posición de Google y de Meta sobre estos temas. Representamos a la industria, no a las empresas individualmente que se representan a sí mismas, representamos a este grupo de... Incluyendo a los gigantes, digamos. Incluyendo a empresas que están directamente involucradas en esto, aunque ahora vamos a ver que en realidad el alcance puede llegar a ser bastante más grande, pero hay empresas como Amazon o Google que por las características Mercado Libre, que tiene un servicio que acaba de lanzar en varios países, Mercado Play también, que están directamente afectados por estas regulaciones. ¿Pero Spotify concretamente? Spotify no es miembro de... No es miembro, ahí está, bien. Bueno, a ver, expliquemos cuáles son los cambios que ustedes entienden que introducen estos dos artículos, así a grandes rasgos, y por qué les generan preocupación. Bueno, nuestra principal preocupación es que son artículos que son muy genéricos, muy ambiguos, que pueden ser interpretados de múltiples formas. Habla de la música o música dentro de audiovisuales que sean transmitidos, retransmitidos sobre Internet. Pero Internet es una cosa muy compleja, basta, y hay una diversidad muy grande de plataformas que tienen distintos modelos de negocios, distintos modelos operativos. No es lo mismo hablar de una plataforma de streaming para abonados que una plataforma como YouTube, donde son los propios usuarios los que comparten los contenidos, incluso muchas veces los propios intérpretes, y con modelos de monetarización, donde pueden ganar dinero por eso, o un contenido multimedia que es compartido en una red social, como puede ser Instagram o Twitter, ¿no? Entonces decir solamente Internet y decir que se generan derechos a partir de la retransmisión de contenidos a través de Internet es demasiado genérico y genera una incertidumbre enorme sobre qué tipo de contenidos, o sea, quién tendrá que pagar por qué tipo de cosas, cuánto. O sea, no hay nada. Es mucho más lo que no está dicho que lo que está dicho en estos artículos, por lo cual se da una situación paradójica, que es que la reglamentación será la verdadera ley, porque en la reglamentación tendrá que incluirse todo lo que se ha omitido, por ejemplo, qué tipo de contenidos, ¿de qué se está hablando? De plataformas de streaming, de contenidos que comparten los usuarios, y entonces hay como una cesión, una concesión de la potestad legislativa, del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, que es el que estará a cargo de elaborar la reglamentación. Ahí ese punto es importante, esas definiciones, esto tiene que ver más con los derechos de autor, me imagino, pero porque no es lo mismo si estamos... O sea, ¿qué es Spotify, no? ¿A qué viene a sustituir? Si viene a sustituir a la venta en disquerías, que tiene determinada manera de pagos en regalías, etc., y se distribuyen los ingresos de determinada manera, así es una comunicación masiva, como si fuera pasar un tema por televisión, un tema por la radio. En la medida de cómo se termina definiendo eso, o qué tipo de difusión es esa, implica una manera de pago en particular. Sí, bueno, tú planteas cosas que son justamente las cosas que no están en los artículos, ¿no? O sea, a mí me gustaría preguntarle a ustedes, ustedes lean el artículo y digan, a ver, qué tipo de contenido son los que generarán estos nuevos derechos. Uno tiende a pensar que se está hablando de las plataformas de streaming, pero no está dicho. En ese caso, que es el caso de Spotify, pero que también es el caso de muchas otras empresas, y también de Netflix, Apple Music, y Amazon, o sea, hay muchas otras, y aquí ha habido expresiones de preocupación de otras organizaciones, no solo de Ally, de Spotify, también DIMA, que es una organización global de la industria multimedia, y IFIP, que es otra asociación, o sea, muchos han expresado estas preocupaciones, y lo que están diciendo es, pero nosotros ya pagamos por los derechos, pagamos por todos los derechos que había que pagar, y ahora nos dicen que eventualmente puede haber otros. Alguien puede reclamarnos por otros derechos, cuando nosotros ya pagamos por el licenciamiento de todos los contenidos que tenemos. Lo que señalaba la sociedad uruguaya de intérpretes, que es a quienes se les debería pagar porque no se les paga, es que en realidad no sería más dinero que tendrían que volcar las empresas, sino que el dinero que ya vuelcan tendría que distribuirse mejor. Bueno, eso es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque no es lo que dice el artículo, ¿no? Entonces una cosa será la intención o la expectativa que tiene Suday, pero otra cosa es lo que está escrito, y eso es lo que muestra que esto no está pronto para ser aprobado. Claro, pero el artículo con esas ambigüedades y que queda claro que la reglamentación va a ser muy importante, no emerge tampoco que haya una doble tributación. Emerge que quizás depende de la reglamentación, habrá que ver. Bueno, genera incertidumbre. Y lo peor que podés ofrecer en un mercado, que además es un mercado muy competitivo, un país chico como Uruguay, que hace ingentes esfuerzos por atraer inversiones para desarrollar la industria audiovisual, porque lo está diciendo el Ministro de Industria, está haciendo estas presentaciones todos los días sobre el Hub de Innovación, que acabamos de crear una agencia nueva para la promoción del cine y el audiovisual. O sea, en todo ese esfuerzo, bueno, lo peor que podés, el mayor desincentivo que podés ofrecer es la incertidumbre. Y en realidad, la interpretación más clara, la más posible, es que sí hay un costo adicional. Porque acá lo que están diciendo es que te pueden reclamar esos derechos. ¿Pero sí te pueden reclamar a la empresa? ¿O lo tienen que reclamar después de que se hace el pago, como ellos dicen, para poder distribuirlo? Eso no está dicho. Se reconoce el derecho que tienen los intérpretes sobre esa cuota del mercado. Exactamente. Esto que está escrito en dos artículos, en el medio de una ley que tiene 656, y salió de la comisión del Senado, porque crece el proyecto de ley de la rendición de cuentas, tiene 656 artículos. Obviamente, con los plazos perentorios que tiene el tratamiento de la rendición de cuentas, no da para discutir esto en profundidad. Esto habitualmente en todos los países son proyectos de ley aparte, que llevan muchísimo tiempo. Son proyectos de ley complejos y donde además es importante atender a todas las partes, reunirlos, escucharlos, para saber cuál es el impacto. Ahora, el derecho al pago de intérpretes, le leo una nota del observador, en la cual hay declaraciones de Álvaro Hernández Pinzón, experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y representante de la Federación Ibero-Latinoamericana de Artistas e Intérpretes y Ejecutantes. Existe en muchos países de la Unión Europea, como España, Hungría, Italia, Holanda, también en México, República Dominicana y Panamá. ¿Se le paga a los intérpretes el derecho cada vez que se le pasan las canciones? ¿Ustedes están en contra? Para nada. ¿Spotify se ha manejado con eso en todos esos países? Lo que nosotros estamos diciendo es, esta no es la forma, esto trae muchos problemas, así como está, es más lo que no dicen los artículos que lo que dicen, hablando con legisladores, con distintos legisladores sobre esto, si implica o no pagos adicionales, nos hemos encontrado con que senadores que están participando de esto tienen distintas visiones de lo que el texto significa. O sea, me parece que lo que nosotros estamos diciendo es, desagréguenlo de este proyecto, sáquenlo, llévenlo a una comisión, escuchemos bien a todas las partes, no sabemos de cuánto estamos hablando, no sabemos ni siquiera si esto es bueno para los intérpretes, hoy la mayor parte de los ingresos de los intérpretes viene por el lado de la plataforma de streaming. Pero además, si esto llegara en la reglamentación, porque hoy hay que pensar, o sea, para una industria, bueno, si se aprueba una ley, yo tengo que asumir que esa ley puede tener, tengo que hacer mi análisis de riesgo. Pero en Uruguay, ¿de los intérpretes o de los autores? Cuando Spotify paga, ¿a quién le paga? ¿Al intérprete o al autor? Tienen, son contratos, no son cosas estándar, son modelos diferentes. Pero aparte acá estamos hablando de, como te decía, estamos hablando de las plataformas de Internet en general, porque no está discriminado. Y yo te digo, por ejemplo, bueno, los intérpretes tienen buenos modelos de monetarización a través de plataformas como YouTube. Claro, a ver, para ir pasando en limpio la discusión, por un lado tenemos los intérpretes que dicen, nosotros deberíamos tener una porción de esa torta de, en este caso es Spotify, el centro de la discusión. Después está el tema del artículo en particular. Pero los intérpretes quieren ese derecho. Desde la Cámara Uruguaya del Disco se dice, bueno, los intérpretes, cuando son los principales, van con una parte de las regalías, cuando son acompañantes, en realidad tienen su cachete, se les paga en el momento, no hay por qué volverles a pagar por regalías cuando se pasa por Spotify, porque en definitiva tampoco se les pagaba cuando se vendía un disco, y esto en definitiva es una evolución de lo que eran las disquerías. Y por el otro lado están ustedes, que dicen, bueno, esta discusión, así como está este artículo, o estos dos artículos, no tuvieron una discusión profunda, hay que desglosarlos, porque ni siquiera son lo suficientemente precisos para nosotros que estamos en el tema, entender bien cuáles son las implicancias de estos artículos. Esto ha generado preocupaciones a nivel internacional. Y me consta que muchas empresas y asociaciones, inclusive se han comunicado con nuestros representantes diplomáticos en el exterior. Fundamentalmente, entiendo yo, en Estados Unidos. Entonces, cuando uno intenta promover un país como Uruguay, en el contexto global, como un hub de innovación, como un lugar de desarrollo de industrias de base tecnológica, donde se puede venir a invertir en la industria audiovisual, tú lo que querés es que te analicen como una oportunidad. No querés estar en la pizarra de esas empresas como un potencial problema. O sea, ni siquiera importa si hay un problema. Ya que consideren que hay un problema, eventualmente, es negativo. Y es contradictorio con todo lo que hemos hecho. ¿Y todo por qué? Simplemente porque se han querido acelerar esto inexplicablemente. No está claro en el Poder Ejecutivo quiénes apoyan esto. Yo no he escuchado a los ministros de los ramos relacionados defender esto. No he escuchado legisladores oficialistas defender con pasión estas propuestas. Es un apresuramiento innecesario. No sabemos cuánto impacta, de cuánto dinero estamos hablando, quién va a tener que pagar qué, cuánto. Es la perfecta combinación de algo malo. Algunos de los gigantes de Internet que están en la asociación que usted integra, por ejemplo, Google o Meta, no les gusta que lo reglamenten en los países. Bueno, le pongo un ejemplo muy claro. Canadá sacó una ley recientemente de que él insta y obliga a estas gigantes de Internet a negociar con los medios de comunicación para pagar algún tipo de derecho de autor sobre los contenidos de los cuales se valen y de los cuales se han hecho, bueno, se han valido para crecer. ¿Y cuál es la reacción de los gigantes? Es un problema, no hacemos más noticias en Canadá. Eso ha merecido condena de la sociedad interamericana de prensa, de todos los colectivos de periodistas. Entonces yo cuando veo Spotify dice, bueno, nosotros nos vamos de Uruguay. Y veo la reacción que tienen siempre cuando algo no les gusta en algún país. Tenés prejuicios. Es lo que veo. Tenés prejuicios y estás trayendo otro tema. Remuneración de contenidos periodísticos es otro tema gigante. No es un prejuicio, es un hecho. Esto pasó en Canadá. Tenés prejuicio porque la sociedad interamericana de prensa en realidad representa a los medios de comunicación tradicionales. O sea, son parte. ¿Cómo no van a criticar lo que hacen las plataformas? Son parte en el conflicto. ¿Y si se valen de sus contenidos para crecer? Si quieres discutimos eso. Pero ahí hay, el tema ahí es otro. Que es lo mismo que estaba en un proyecto de Ley de Brasil que por suerte no se ha aprobado. Que a ti te dicen, tenés que pagar por los contenidos que ponen terceros, tenés que pagar derechos por contenidos que ponen terceros pero no podés negar a que los pongan. Es como que yo te dijera, a partir de ahora vas a tener que tomar, pagar todos los cafés que te ofrezcan acá pero no podés rechazar ninguno. Entonces decir, bueno, como me obligan a pagar algo entonces tengo que poder seleccionar qué es lo que pago y lo que no pago. Si no, mi modelo de negocio es inviable. O sea, ese es el problema que está planteado en Canadá con este tema de remuneración de contenidos periodísticos que es otro tema y que no tiene que ver más que... Que además es un subsidio cruzado entre dos industrias diferentes. Me parece que quedó el... ¿Lo vas a preguntar? No, no, no me queda claro... Perdón por la provocación. No, no, pero me... Me la dejaste servida. No, es que en realidad tienen un funcionamiento que creen estar por encima de los poderes nacionales. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Obviamente no estoy de acuerdo con eso. Si les parece tomamos esta inconclusa conversación y le hacemos un punto de partida para conversar en otro momento sobre este asunto. Encantadísimo. A mí lo que me gustaría volver... No sé si están cerrando y me parece que la colega quedó con... No, no, no. No, muchas dudas, pero bueno, lo trataremos en otro momento. Pero me parece que acá nadie está cerrado a discutir ningún tema, no hay temas tabúes. El asunto es que esto afecta la imagen de Uruguay como un país de estabilidad, de certezas jurídicas, afecta la imagen de Uruguay como un país centro de innovación donde se pueden desarrollar proyectos de base tecnológica y no hay necesidad de aprobarlo en tres días. Eso nada más. No han tenido problema estas empresas en transar con dictaduras como la China para prohibir algunas palabras que se pueden buscar. Bueno, cada vez te pone... Cuando un parlamento como el canadiense sanciona una ley y dicen, no vamos de Canadá. Bueno, cada vez te pone más picante. Bueno, ya... Es lo que yo veo. Es lo que leo las noticias. Bueno, también digo... Queda planteado para... No, pero me parece que las plataformas de Internet son unas excelentes herramientas para fortalecer el ejercicio de la democracia y los derechos humanos y así lo han sido dando voces a personas que no habían tenido voces hasta ahora en muchos países. Vá a estimar que en China prohíban palabras para buscar, pero bueno. Tomás un caso. Bueno, un caso importante. Lo retomamos en cualquier momento. ¿Les parece? A los dos, Leonardo, a ver con Robles y a la Ría. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bueno, ahora cuando son las 9.58 un poquitito tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.